Resultado de un operativo interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de dos menores de edad en posesión de un fusil, 193 cartuchos útiles y equipo táctico en el municipio de Guetamo. Oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con el personal del Ejército Mexicano en la Guardia Nacional, efectuaban labores de disuasión del delito en la localidad de El Chigüero, sitio donde aseguraron a dos adolescentes, quienes se encontraban en posesión de un arma larga calibre 7.62x39 con 193 cartuchos útiles, ocho cargadores, así como un equipo táctico. Una vez efectuadas las labores correspondientes, los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Adolescentes a efecto de llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública se une exhorto a la sociedad a denunciar a las líneas de emergencia 089-911, nuevo hecho delictivo detente en contra de la seguridad de la formación Michoacán. Un poco para Red 113, Javier Mogaña.